Buenas a todos, soy Rox, bienvenidos a la campaña Goblin Ring World Vutex Bueno, venga, vamos a seguir con este tema Que ayer me quedé muy tenso con las movidas de la misión Aquí la tenemos, el escape de Fedon Nos quedan 28 días, ¿vale? O sea, tenemos tiempo para prepararnos, para cogernos los chalecos Fabricar, bueno, fabricar medicinas no voy a poder, pero coger de las raíces, sí Entrenar a los niños, por cierto, casi todos me habéis dicho que lo saque, es lo más sensato Vamos a sacarlo ya, a ver, ¿cómo se saca? ¿Cómo se saca? ¿Cómo se saca al niño? Que quiero sacarlo A ver, pavoa Ocupado, ¿cómo que ocupado? Cancelar, coño, que está aquí el botón Ahí está Y salió Salió la niña Menegilda Joder, que parece un champiñón, tío Cago en la leche Bueno, ¿qué podemos hacer a la niña? A ver, bombero en uno Yo qué sé Descanso, cuidar niños Esto nos da igual, transporte y limpieza Vamos a hacer una cosa Que esta que haga transporte Y que la otra limpie Más o menos, ¿no? Y la voy a poner a cazar Solo tiene seis Ah, no, eso es pavoa Vale Quiero ponerla a hacer tiro y cocina O sea, quiero que... ¿Qué hacéis durmiendo? No tiene habitación No tiene habitación la niña Se me ha olvidado de hacer la habitación Joder Cómo tengo la cabeza yo también A ver Que duerme con su hermana de momento, ¿no? Yo creo que sí No tenemos madera, tío No hay camas desmontadas No, no hay camas desmontadas Tiene que dormir en el comedor Pues nada A ver De verdad De verdad no hay camas, tío ¿En serio? Estos bichos también, ¿no? O sea A ver Yo quiero Dormitorio de pagoa Claro, pero yo quiero que duerman juntos De momento Son pequeñas Luego ya cuando son más mayores Pues igual sí que separamos A ver Yo de pequeño dormía con mi hermana O sea Y creo que fue hasta los seis años Más o menos O siete No me acuerdo ya Hace mucho tiempo A ver Voy a poner Es que no tengo madera, tío Vamos a ver Vamos a cortar aquí abajo Que estos ya están preparados para cortar Sí, bueno Todos estos Y ya Este tampoco Tampoco voy a darle mucha importancia a eso Niña, ¿qué haces? Ahora ya no puedo decir Niña, ven O sea Ahora tengo las dos niñas Visitantes El sindicato de Sanya ¿Traen algo? Sí, traen algo A ver si les puedo vender a un esclavo, tío Les vendo a Hakuha esta Que es una asesina Bastante lamentable todo Sanguinaria, asesina O sea Chungo, ¿eh? Tiene 13 años Irina Construyendo losa, no Dálame eso, por favor Cosechando el área Córtame todo eso Oye, ¿cómo vamos de ambrosía? Nos quedan 13 aquí, ¿no? Y esta que he tenido por aquí A ver Está puesta para cortar De hecho, se ha quedado ahí Comiendo comida sencilla One news, o sea, no Vale A ver Joder, sí que tardará la niña en comer Niña Vale, Galvan Ven aquí Vamos a hablar con este pavo A ver Mira, voy a pillar medicinas, tío Uy, tienen componentes Irracional de supervivencia Joder, me voy a gastar todo el dinero, tío A ver Velocidad de nuda Mira, se lo puedo vender Que yo ese gest no lo quiero para nada Casco de lámina psíquica No, no me interesa Les voy a vender también A ver, ¿qué más les puedo vender a esta peña? Un poco de telas y eso A uno de la unidad está bien ¿Qué más les vendo a la ambrosía? No tengo los porros aún para venderlos, tío Joder No quieren esclavos Bueno, pues nada Tampoco quieren pieles ¿Veis como sí que tengo el fusil aquí? Pero que no sé dónde está en el inventario Que no sé dónde cojones está puesto A ver Ese arco se lo había tomado por culo, tío Esos dos arcos Creo que este es el que me regalaron, ¿no? Lo voy a vender, tío Yo no lo quiero para nada Y ya Yo creo que ya No sé si venderle un pantalón de estos De... Una camiseta de estas Yo creo que ya pagamos 83 Por unas cuantas medicinas Y unas raciones de subvivencia Y componentes Sobre todo, ¿tienen acero? No, no traen acero No Pues nada Aceptamos el trato Niña Niña A transportar Venga Tú transportas, ¿no, Paua? No, tú haces limpieza Transporta a Menehilda Está durmiendo aquí en medio Niña, transporta y limpia Eso es Limpia, limpia Mira cómo está la base Tú limpias, niña Y la otra transporta Eh, dividir las tareas Y ahora vais a dormir juntitas A ver, Irina Esos árboles ¿Dónde va? Ah, las trampas Uy, claro Es que esto se está chupando A la madre entera Es que no sé si me sale rentable Esta mierda, ¿eh? Yo creo que no me sale rentable Hacerlo así O sea, yo creo que Es demasiado esto Tres componentes Una torreta, tío Es que me parece una barbaridad Sabiendo que no tenemos componente ¿Qué hace Calván? Ah, vale Se ha dormido un bicho Aquí en medio de las dos trampas Joder Ahora hay que hacer Pemicamp Para llevárselo Mira, niña Puedes empezar a cazar a ese bicho, ¿vale? ¿Qué le damos a la niña Para que busee? Oye, oye, tú Ahí, estudiando ¿Qué genes tiene este bicho? Porque igual quiero algunos A ver, voy a mandarlo aquí Insertar persona Vamos a meterla Ven aquí, guapa Que vamos a ir a un sitio muy chulo Venga, corre Cazando y dice No, no, no Llevando comida De vestir No ¿Cómo que alimentando? No Calván Tío, me estás haciendo el lío Cabrón Mira, niña Niña Quédate eso de ahí La prisionera está escapando caro Si se ha dejado hasta la puerta abierta Date quieta Date quieta Ahí Date quieta Venga A dormir Tío, puto Galvan En serio Tío, que no quiero que caces al bicho ese Bueno, da igual Mira, cázalo Ya, esto da igual Son dos componentes ahí tirados Niña Llegate eso también ¿Y la otra niña qué? A ver Voy a poner A las dos niñas Aquí Un poquito más de trabajo ¿No? Así, más o menos Algo así Que curren, ¿eh? Que curren un poquito Joder, estoy hoy de la garganta un poco chungo A ver Tú Te vas a meter ahí Está esperándose ¿A qué se espera? Venga para adentro, coño Se van Pues buenas tardes Menegilda Hostia, pero cuánto estudia esta niña Está todo el día estudiando, tío Fíjate eso, anda Se va a echar verde Vale, ahora con la madera Vamos a ver Si terminamos la cama Aquí Una de madera Y la vamos a poner Pues yo que sé Aquí mismo Esto hay que moverlo un poco de sitio La ponemos aquí ¿Durme en la misma ahora? No he puesto lo del sueño Ah, sí, sí Está bien colocado Vamos, niña ¿A esta la voy a entrenar en el tiro-tiro o qué? Tiene un cero Cuerpo-cuerpo un uno Pero es que esta tiene un uno en tiro ya Madre mía, se pasa todo el día estudiando Diligente Pero cuánto estudia, tío El día entero ahí estudiando Una niña Dibujando en el suelo Joder A las cuatro se pone a dibujar Claro, le he puesto cualquier cosa Después de la diversión Bueno, yo que sé Eh, a ver El rifle ¿Dónde cojones está el rifle, tío? Yo aquí no lo veo Por ningún lado Es que no lo veo Me pongo a mirar uno por uno De los iconos A ver Explicarme dónde está el rifle Que yo no lo encuentro Cuando no esté en una taquilla de estas Que no está Que no está, tío Estos son pieles Ladrillos Componentes Un revólver Que no está ¿Dónde lo han metido, macho? Que no entiendo nada Si me salía para comerciar Significa que está dentro de un almacén Segurísimo Ahora ¿Dónde está? Pues no lo sé Oye, niña ¿Cuánto tiempo va a estar ahí pintando? Que estoy escuchando los ruidos, eh ¿Dónde pasas de lista, eh? Pua, le doy el revólver, chaval Niña, vas a mejorar tiros, eh Con los prisioneros ¿Quieres disparar a los prisioneros, eh? Mira Mira lo que feos son Son monstruos Dispárale, niña Joder Ahí está prendiendo Escucha Pídate el revólver No tira a comer eso ¿De dónde saca eso? Esto no es para ti, eh Llévate eso Pero que no te lo comas ¿Qué coño haces? Irina A cocinar Mira a la niña Así más grande la pistola que ella Hostia, qué bueno, tío A ver, ¿a qué le podemos disparar? Vamos a mejorarle el tiro Al mufalito No, pobrecito Al bicho de tierra a lo mejor Que no vale para nada A ver, niña Está de noche Vamos a salir a cazar Venga Una niña pequeña De 8 años Vagando por el bosque De noche Y con una pistola Los mufalos, ¿no? A ver dónde podemos ir Me estoy mareando un poco Es que sí Pudiera disparar A lo que yo quisiera Pero han disparado al árbol A mejor a puntería Hay un mod Que te vende maniquís Mira, podemos dispararle a eso A lo mejor A ver Dispárale al muro Al muro, al muro A ver si esto sube de nivel No sube, tío Mierda Bueno Vamos a buscar otra cosa Para disparar A ver, niña Con 8 años ya aquí Con la pistola en la mano A ver Es que no No hay bichos, tío Para atacar Uf, esto no me fío Hay unas ratas ahí a lo lejos Es mega perezoso Y os enfrente la vida Nada, niña Vete Vete a descansar Anda Vete a descansar Porque vaya tela No puedo dispararle a nada Y otra ahí durmiendo en el suelo Joder Quería hacerle una cama a la hija Por Dios Esta es la niña ahí durmiendo en el suelo, tío Vaya tela Hala Menehilda Corre, corre a dormir Ala Tú a callar Que eres verde Hostia, ahora Ahora Está mezclado, eh Los colores de piel Está en 50-50 No hay una raza dominante Vaya por Dios A ver ¿Cuánto tenemos aquí? No llega ni a 100, creo A ver Vamos a cortarlos todos ¿Qué coño? Alba ¿Dónde cojones? Tú cosechas ambrosía O sea, es que luego te la tienes que llevar, ¿no? ¿De máquina? No sabes, ¿no? Me falla dos, tío La madre que lo parió Tres Cuatro Cinco Me ha fallado cinco el cabrón Llévatela que sos pa' ti ¿Por qué dormís tan raro? O sea, si tenéis la misma horario ¿Qué hora es? Son las ocho Deberíais estar las dos ahí currando ya Llevando a Hakui al extractor Eso es, niña Amenázale con la pistola Venga, no te pongas tontita, ¿eh? No te pongas tontita ¿Qué cojones lleva puesto encima? La envuelta es una manta ¿Qué cojones es eso, tío? ¡Hala! Ah, no, coño Que es el anorak Vale, vale ¿Te has traído la ambrosía? ¿Dónde cojones está la ambrosía, Irina? ¿Dónde está? ¿Dónde la has dejado? Ah Está aquí Preferido ¿Por qué hay aquí droga? A ver, a ver, un momento A ver, un momento ¿Por qué tiene aquí la ambrosía puesta? Debería estar en materia prima Vegetal Claro, todo esto debería estar fuera, tío Los tintes, sí Manufacturas Drogas Esto es La droga al congelador Y esto Vinculamos La droga al congelador, tío Echa a perder la ambrosía, joder Estamos un poco escasos de comida otra vez ¿Viste qué hace? Llevando cositas Muy bien ¿Viste qué hace? Durmiendo el cabrón Muy bien Muy bien todo Hay que poner la mesa de póker, ¿eh? No sé dónde ponerla La sala de juegos Dijimos que por las habitaciones No, aquí arriba O sea, aquí en este hueco Es una mala idea Aquí faltan cosas, tío Cosas de arenisca No tenemos bloques, creo Vamos a hacer bloques Es que no tenemos piedras tampoco Tenemos dos de granito solo Nada, hay que ir a picar Bueno, ¿qué coño? Mira todo lo que hay aquí Mira, mira, mira todo lo que hay Todo eso es granito, ¿eh? Voy a desactivar ese Bueno, no, sí ¿Qué coño? Hay que ponerlo Arenisca Aunque por aquí no hay arenisca Hay un poco Bueno, toda esta parte de aquí es arenisca Y eso hay granito Vamos a llevarlo Niña No, la otra niña Niña Transportando acero Madre mía Se está metiendo aquí al río ¿Cómo va el tiro? Sigue en 1800 Este hay que ponerle a cazar A esta chavala, ¿eh? ¿A cazar qué? ¿Qué puede cazar? ¿O a qué le puede disparar? Mira, un pavo Al pavo Comiendo carne de alpaca No, niña No te comas eso ¿Qué cojones estás haciendo? Vete a cazar el pavo Anda Tú Ponte a cocinar Faltan dos de comida cruda Me cago en la leche Claro, el dispensador de pastas No se puede usar Sí, sí que se puede, ¿no? Tolvas Importante Si es que no hay comida, tío Vamos, niña A cazar al pavo Disparar al pavo Eso es A ver Ya, vaya subiendo el nivel Venga ¿Dónde vas? Podiendo ganar Caza al pavo Hay que subir de nivel Animales pobres Me ha sacado el gen Vaya mierda de gen, tío Para venderlo también Dale al pavo Venga No me jodas Ven, niña Que vas a mejorar el disparo Ahora verás No me jodas Pero ¿cómo que ha enloquecido? Randy, tío Joder Joder, la alpaca, tío Me va a comer a la niña ahora Ah, huimos Huimos Huye Huye, niña Corre a salvar a tu hija Y tú también, por si acaso Corre, niña Huye de la alpaca La alpaca es mala Huye Hostia Le está pegando, tío Galvan Corre por diá Irina Sacrificate Tanquéate el daño ¡Me ha pegado! Hija de puta Vas a morir Terrible sufrimiento Alpaca de mierda No, la niña Ufff Pero tú ¿Qué cojones? Suéltala Suéltala La cortó una pierna A la niña, tío Rescátala Es lo que puedes Tú dale, galvan Puta alpaca De mierda Cago en la leche Cuidado que le das Ya está Por diá Está herida, ¿no? Movimiento 59 Corre por diá Que le den por cura al prisionero Vámonos De aquí echando leche Cógela Vámonos Tío Tío Como una alpaca Te arranca una pierna Macho Joder No, no Cura la primero De ella, joder A ver Trae lengua, sí Transfusión sanguínea Hemorragia grave, tío Desnutrición Madre mía, tío No, pero es que Esta también va fina, eh La ha metido ahí Dos hostias Con carne cruda Que no le echas Va a estar nutritiva Al menos Ahí, ahí Métele la sangre Vale, ya está Ya puede caminar Puta alpaca de mierda La que ha liado, chaval La que ha liado la alpaca, tío Que yo solo quería Si hubiera el nivel de tiro Joder Ponme a pagar Te toca trabajar otra vez A tope No, tú no Así Puta alpaca de mierda, tío ¿Cómo la he podido liar tanto En un momento? No más que no ha pasado nada Bueno, sí que ha pasado Joder, tío Que le falta una pierna ahora Joder Se me ha quedado una niña Con ocho años Para taparlo ya, tío Puto Ringwald Que creo que es Niña, llégate el revólver Que se va a echar a perder Vaya tela, macho ¿Adición a ambrosía? Ah, bueno Pero ya la tenía, ¿no? Ya tenía la adición ¿No? Vamos a cortar plantas, tío Que nos falta comida urgente A ver, Irina Vamos a cambiar cosas aquí Cocina un 1 Fabricar un 2 ¿Cómo está la niña? Buah Yo la descansaría un poco Debería descansar ¿Qué te haces fabricando, Irina? Que te he puesto un 2 Y un 1 en cocina, joder Empezando Eso es La puta alpaca de mierda A comérsela Voy a hacer camisetas con su piel Oro de camello No es broma, ¿eh? Mira, mira Mira lo que voy a hacer Añadir proyecto Eh... A ver... Bandolera Uh... Conjunto infantil Bueno, anorak infantil Detalles Quítamelo todo Ábreme los cueros Quítalos todos Cuero de camello Ay... Vamos a hacer Putas camisetas Para los niños Con la piel del camello Con la piel de la alpaca A tomar por culo Joder, macho Eso me ha quedado coja Alpaca ha arrancado Menegilda en la pierna derecha Arrancada No tiene pierna, tío No tiene pierna, niña Puta alpaca, tío La que ha liado La que ha liado la alpaca Mírala Se convirtió en chocapín la alpaca Ahí está La alpaca Vamos a cortar esto Ya, no Ya va siendo hora Joder Y nada Conta con las plantas Cortad plantas Galvan Está durmiendo Este tío duerme mucho, ¿no? Venga, levántate Ya, anda Cosecha el área Cosecha propia Venga Vamos al lío Qué poco arroz da, tío Seis ¿Qué haces? ¿Qué haces? Con ambrosía ¿Qué cojones haces, tío? Pasta nutritiva Tolerancia a la ambrosía Que no le deis drogas, tío Pero qué me estás contando Nada de drogas, niña Pero Al prisionero Porque Yo no quiero darle drogas al prisionero, tío Vale Esto está ok Pasta nutritiva ¿Incluye esto drogas? Bueno Factura Drogas Sí, sí Incluye drogas No me da la gana, tío El menú pasta nutritiva Claro No le deis drogas Le vas a dar una ambrosía A un prisionero Eso es Pairina, tío Salvando a Groaith Me da igual Groaith Bueno, pues se va a retrasar un poco La misión de Fedon 24 días ya Joder Hay que ir a por Fedon Y también a por Canvas A ver, gente El fusil de cerrojos ¿Dónde cojones está? Ahora en serio Se lo quiero dar a Galvan No sé cómo lo voy a hacer Voy a abandonar la colonia, eh Bueno, no sé si dejar a las niñas o algo Es que este se me ha quedado a coja Va a perjudicar la misión Y pavo a... Veremos a ver pavo a... ¿Dónde está el fusil? ¿Cómo puedo buscar aquí dentro? El fusil, tío Solo quiero el fusil Es que aquí tampoco aparece el fusil Por ningún lado No sé dónde está, eh En serio Como no estoy debajo de algún desmontable de estos o algo Voy a poner la mesa de poker aquí Aquí en medio Para hacerme el chulo El sillón El sillón del ajedrez Voy a poner cosas A ver si así al menos se ve Irina, debería descansar un poco Buah, como renta el maíz, chaval Bueno Gente, me desmotiva muchísimo, eh Tenía pensado Llevar a Menegisla al combate A rescatar al que no es su padre Sino El antiguo compañero de su madre Fedón Igual que canvas Pero ha perdido una pierna Y... La verdad es que es una putada Es una putada Va a tener el movimiento a la mitad Aparte Si le pongo el patapalo Creo que... La pierna izquierda A ver si me voy a equivocar Y le pongo otra La otra Pierna derecha Arrancado Falta un miembro, tío Voy a ponérselo ya, ¿vale? Pie de madera Pata de palo Pierna derecha Pierna derecha no, sí No nos equivoquemos, eh, gente Va Venga Háselo Es que no hay otro remedio Hay que ponérselo No hay otro remedio Ya está, niña Ya está Pata de palo Bueno Algo y algo Pues nada, gente Dejamos aquí el episodio La verdad es que Me ha dado un bajón Con este tema Pero bueno No pasa nada Confío en Galvan Y en su puntería, ¿vale? Que tiene un 14 Que no es poco O sea, es bastante bueno disparando Lo que pasa es que quiero encontrar El fusil Que no sé dónde cojones está, tío A ver, vamos a priorizar esto Niña Niña, todo esto Niña A ver si encontramos el fusil En un momentillo Antes de terminar el episodio A ver Si tuviéramos suerte Venga, niña Pon cosas Así, muy bien Así ¿Dónde está el fusil? A ver, que yo lo vea ¿Ves? ¿No está? ¿Que no está el fusil? ¿Que no está el fusil? ¿Que no está el fusil por ningún lado? ¿Que no está? ¿Dónde cojones está el fusil, tío? De verdad Yo no lo veo Si vosotros lo veis Dejadme un comentario Porque es que yo no lo veo, tío En ningún lado No sé dónde cojones está, tío ¿Dónde lo habrán dejado? ¿Hay un buscador en el ringo? De objetos en el mapa Me ha movido Está el revólver Y si hago Mira, voy a hacer una cosa muy rápida Voy a poner aquí un mini almacén Aquí Almacén Prioridad crítica Prohibimos todo menos Las armas Ya está A ver, niña Transporta de armas Eso es Muévelas A ver, no hay más armas No hay más armas Ya está, no hay más Que no hay más armas, tío ¿Dónde coño está el fusil? ¿Dónde cojones está el fusil de cerrojo? Que no está Que ha desaparecido Que yo no lo he vendido Joder Que tiene que estar por ahí Enterrado en algún sitio Yo qué sé No sé dónde cojones Está el fusil Y cuando comercio Con la peña Me sale para venderlo ¿Qué cojones tiene el fusil? Es que no sé quién lo lleva No lo lleva nadie ¿Dónde está el fusil, tío? Bueno Dejamos el episodio aquí ya, gente Espero que os haya gustado De verdad Si veis el fusil Decidme dónde está, por favor Que es que yo no De verdad que no lo encuentro No sé dónde cojones está, tío Estas son las armas que tenemos No hay más aquí Yo no veo armas De verdad, decírmelo Pues nada Nos vemos en el siguiente, gente Muchas gracias Adiós